No escribas mi destino, me quedan mil caminos que elegir Lo bueno de estar vivo, es que tendré la opción de decidir Las piedras del camino, lo quiera o no van a seguir ahí Los muros no están vivos, si cruzo nunca más sabrán de mí Pendaños al final de la escalera, cuando no queda nada que decir Tendremos que seguir en la pelea, si no es por ti tendrá que ser por mí Más vidas se perdieron en la guerra, la mía no se va a parar aquí Son peldaños al final de la escalera, no queda más remedio que subir He vuelto a tropezarme y creo que ya llevo más de cien Caídas al vacío, disparos que rebotan en mi sien Ya se hizo un poco tarde y no es momento de retroceder Ahora que el suelo ya no arde, llegó la hora de mover los pies Solo quedan peldaños al final de la escalera, cuando no queda nada que decir Tendremos que seguir en la pelea, si no es por ti tendrá que ser por mí Más vidas se perdieron en la guerra, la mía no se va a parar aquí Son peldaños al final de la escalera, no queda más remedio que subir Puede que vuelva o puede que me quede ahí Me marcho con el sol en busca de una habitación donde nunca tengamos que huir Puede que vuelva o puede que me quede ahí Me marcho con el sol en busca de una habitación donde nunca tengamos que huir Puede que vuelva o puede que me quede ahí Me marcho con el sol en busca de una habitación donde nunca tengamos que huir Me marcho con el sol en busca de una habitación donde nunca tengamos que huir Me marcho con el sol en busca de una habitación donde nunca tengamos que huir